bienvenidos a otra reacción más hola a todos soy tu amigo el ton joel y muchas gracias por venir a otro vídeo más de incorrecto reacción muchas gracias por todo el apoyo que me dieron en 2023 espero este año el primer vídeo del 2024 inicia con el pie derecho y me ayuden a darle me gusta se suscriban y también se pueden hacer miembros dándole click al botón unirse y me ayudan bastante vamos a comenzar el año con peter capuzotti sus vídeos me recomendaron pomelo de qué se trata pomelo un ídolo del rock dice ahí espero lo hayan pasado bien en esta celebración de año nuevo comenzamos con la reacción un ídolo de rock que va por más satán satán quiero llegar a ser la estrella de rock'n'roll en el más grande del universo quiero ducharme con agua de bien quiero tirarme a una pileta llena de postre serenito de vainila quiero una revolución socialista en la argentina si me tengo que exiliar en londres satán te convoco vos loco satán él lo quiere todo señor de las tinieblas príncipe de la vernon y dueño del 30% de cable visión yo te invoco y entrego mi alma ahora tengo que firmar con sangre no sé si no me lo quiso firmar un pacto de sangre con lucifer más si yo lo hago a a a a romay a a a a sangre pero cuando se pinchó el dedo para firmar con sangre mirá lo que le pasó oye le iba a hacer como el ghost rider no que firmó con sangre al boludo le bajó la presión casi se desmayó el tío 2 sobre vela incendia se enciende le quemó el único que forro fuego no se apaga el paspado terminó incendiando la casa eso es rock o no es rock pomelo porque es pomelo soy la sorpresa que estabas esperando soy la piñata de rock'n'roll hola nene pomelo un vernet de rock para la coca cola de tu día por favor llévate eso también pomelo que después del incendio empezó su mudanza que haces con ese pescado ese pescado cuidado por favor están llevando cosas que salen mucho que ustedes nunca van a tener porque son pobres y yo entiendo que ustedes tengan la fuerza bruta típica del pobre pero tienen que respetar cosas que yo me gané con inteligencia ignorantes sonó medio mickey eso eh sonó medio mickey vainilla eso de y ustedes tienen la fuerza bruta del pobre jajajaja que estaban llevando con total irresponsabilidad lo compré en Connecticut vos conocés Connecticut no conocés Connecticut ¿sabes por qué? porque esos pobres y vivís en barcos periféricos ignorantes obvio que iba a abrir la boca al dope al final lo de la mudanza lo metieron en una jaca ¡ay lo llevan! en la caja rock'n'rollen nene 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 O sea, si le tocabas el nepe, tenía que hablar y no dijo nada. No quiero ni mirar. Necesitaba ver con su vista lo que sospechó antes con su tacto. ¿Qué hicieron de mí? ¿Qué hicieron? ¿Qué te hicieron, Melon? No, no me llamo al manager. No, que me llamen para el no me gusta ese. Te dije que no me gusta ese, que me llamen para el otro. Seba, escuchame, este muñeco está follado. Seba, le bajan los pantalones y tiene un pito corto así. ¿Para qué me saqué el molde en yeso, Seba? Es pijicorto. No puede ser de ninguna manera. ¿A vos te gustaría que te digan pijicorto en el subte, por ejemplo? Que te toquen y te digan, usted es pijicorto. ¿Cómo salgo a la calle? Para que me digan, ponmelo pijicorto, ponmelo pijicorto. Todo el tiempo, lo mío es rock. Soy un símbolo sexual, Seba. A diferencia de Marcelo Gallardo, ¿no? Que le hicieron una estatua y le pusieron un bultote. ¿Vieron el Marcelo Gallardo la estatua, el bultote que le pusieron? No crean nada de lo que le dicen por ahí. No le crean nada a los medios. Pero Pobelo no trance. La presentación del juguete frente a unos pibes dijo su verdad. Este muñeco, este muñeco es falso. Tiene una identidad falsa. Tiene un pito. Tiene un pito que es distinto. Mi verdadero pito es este. Miren. Uy, creo que cometí un error. Y otra vez terminaron cagando la patada en la cara. Esto es por medio. Salvajismo. Furia. Rock. Es un volcán del rock, mirá. ¡Sale! ¡Que me vendieron! ¡Sale! Madre de Dios, estos personajes. No se acaban los personajes de esta dupla, ¿no? Capuzotto, ¿no? Increíble. No, este personaje, pues no sé. A quién estará parodiando. A mí me acordé un poquito de algunos. Pero mejor prefiero no mencionar a ningún artista. Porque después me mandan corrige, corrige en la caja de comentarios. Entonces, bueno. Bueno, vamos a seguir con Pomelo. Seguramente encontré una lista larga. Yo reaccioné al primero que me salió. Pero hay una lista larga de Pomelo, ¿eh? Entonces, uff. Dios mío santo. Todo lo que hay que relacionar de esta dupla, ¿eh? Creativos y adelantados a su época. Dale me gusta. Es el primer video del año. Suscríbete. Quiero llegar a los 5.000 suscriptores. Ya quiero llegar. Ya estamos cerca. Ya estamos cerca. Si es que quiero llegar. Y te puedes hacer miembro dándole clic a botón unirse. También me puedes enviar un super gracias. Que es como un super chat. Pero dentro de la caja de comentarios la estaré leyendo al final de cada video. Te saluda tu amigo Elton Joel. Desde México. Y hasta la próxima.